¿Puedo decir algo? Pará, no, pará. Sí, tenés prioridad. Claro. Obviamente va a ser más importante lo que va a decir. Quiero decir algo importante. ¿Querés decir algo importante? Sí. Ay, Dios. ¡Qué miedo! ¡Ola! ¡Estás segura! Lo tengo que decir. ¿Lo tenés que decir? Muy bien. Si no, no vamos a jugar a ningún lado. Yo iba a decir algo que consideraba que era importante. No, pero te quedó chico. No, claro. Te quedó chico, me parece. Claro. Bueno, vamos a una cosa. ¿Necesitás que ellos estén? ¿Necesitás que se vayan? No, no, vamos a quedar. ¿Necesitás que se esté a todo el mundo? Lo tienen que saber todos. ¿Todos? Ok, bien. Hagamos una cosa. ¿Ves esa cámara que está allá, que se ilumina ese tres? Ahí. Que alguien piensa en los chicos. Vos mirá esa cámara y lo vas a contar ahí. O sea, ¿te sirve para desahogarte, para estar mejor, para cambiar la cara? Sí, me va a ayudar a que se me vayan un poco los nervios. Ok, dale. No, ¿verdad? Matías no es el papá del bebé. ¿Qué? Y de eso estás segura. Melani, vos estás loca. ¿Qué estás diciendo, Melani? Bueno, vamos a una cosa. No sabe lo que dice. No sabe lo que dice. ¿Cómo puede ser el padre si las dos veces que estuvimos nos cuidamos? Melani, por favor. Piensa que es padre por la computadora. Claro, no sé, que por un beso es padre. A ver, Julián. Yo leí en un blog que no tiene nada que ver si nos cuidamos o no. ¿Podemos? Bueno, puede pasar. Pero mirá de lo que me estoy enterando, Dios mío. Te da una ternura, ¿no? No se rían tampoco. Lucas, hoy vos no te podés ríe. Te agradezco. No, Mati es un amor. ¿Eh? Mati es un amor. ¿Y qué decís de esto que dice tu hija? Disculpame. Decir abrazarla, por favor. A tu suegra. Bueno, volví. Volví, volví. Porque a ella me da mucha contención. Volví, volví, volví. ¿Y qué sentís que hace tu hija? Que es mentira. Que es una excusa para no estar con él. No, que es mentira. ¿Y para? Para salir libre de todo. Vos podés decir cualquier cosa que todo lo va a negar tu madre. Es increíble lo que estamos viendo. Pero si ella mentió. Ahora es como que diga, Julia, ¿vos tenés el pelo lacio? No. Bien, perfecto. ¿Tenés trenzas? Bueno, no mezclemos. No, pero sos una negadora. Silvia lo dijo. No mezclemos. Niega todo. No mezclemos. Ahora sí entiendo que lo que iba a decir tiene una importancia menor, pero quizás sembramos algo que hay que entenderlo y comprenderlo. Y quizás, Matías, te enfrentes por primera vez a una realidad que no estás viendo. Entonces, qué difícil es. De verdad, porque yo veo esto y toda esta información, todo este debate, lo está absorbiendo la criatura. Yo creo mucho en eso que dice Silvia de la memoria celular, de cómo reacciona uno, de lo que va absorbiendo, del entorno de la familia. Imagínate que vas a nacer y ya te sentís rechazado por alguien o sentís que tu vida la están eligiendo de una manera, en vez de que todo fluya, de que vos nacas, claro, o que llegaste para un recontraquilombo, o todo lo contrario, generaste tanto quilombo que ayudó. Porque muchas veces en las familias cuando hay quilombo y alguno tiene una putea de más o algún secretito de más, sale a la luz o se... Es como que se empieza a barrer como se debería haber barrido siempre. Entonces nosotros creemos que esas cosas suceden.